Ah, pienso en Adán y Eva. Pienso en cómo era la vida sin conocer el miedo. Cómo era la vida con tal intelecto y cerebro y memoria que pudieron nombrar a todos los animales y crear los nombres de todos los animales en la tierra. ¿Cómo sería no experimentar enfermedades? ¿Cómo sería oír a Dios claramente? ¿Es posible recapturar lo que el primer hombre y mujer tuvieron, pero perdieron? Mi invitado quiere enseñarte, porque él dice, ¡hay más! ¡Hay mucho más! Y David, tú, desde que yo te conozco, has operado en lo que se llama la gloria de Dios. Tú has visto, sé que es difícil para algunos creer, pero David ha visto personas como su propio padre, que no tenía cabello y le creció. No, David ha visto... Dime sobre tu padre. Tu padre es judío, ¿cierto? Sí, lo es. De acuerdo. ¿Qué le pasó a él? Verás, él no tiene mucho cabello. Y durante una reunión que tuve, dije, ¡alguien le crece el cabello! Él revisó su cabello y un punto calvo se llenaba. Y yo personalmente vi en una reunión de David, sentado detrás de una mujer con pelo gris, vi frente a mis ojos que su cabello se volvió café. Yo personalmente, te lo digo, sabes que soy un reportero investigador, personalmente he ido a las reuniones de David y he ido a dos seguidas y he visto personas volverse, sus cinturones se hacen, son más pequeños, sus cinturas son más y más pequeñas, hasta que se les terminan los hoyos al cinturón. Es más, creo que se encogieron. David, tú dices, ¿tú crees que eso es interesante? Es una linda palabra. ¿Crees que eso es interesante? ¿Qué pasa con las personas con metal en los cuerpos? Sí, apenas volvimos de Finlandia, un movimiento nacional de Dios en Finlandia. Y las personas con placas de titanio en el pecho, en su cuerpo, en sus espaldas, comenzaron a desaparecer. Justo en la reunión. Y Finlandia. No creo que Finlandia sea un país demasiado religioso. ¿Es algo nuevo en Finlandia? Es un nuevo movimiento nacional de Dios. Nunca lo he visto en 20 años de ministerio como lo he visto ahora. Es asombroso. Describe lo que sucede. Personas de cada... fuimos seis ciudades, personas de todas esas ciudades. Entraron para ser salvadas, para ser sanadas. Adoraron por horas. Señales, maravillas, milagros. Es como... la gloria que sentimos estaba elevada. El amor de Dios. Nunca sentí ni vi el amor de Dios entre las personas como lo vi en Finlandia. ¿Por qué Finlandia? ¿Una idea? ¿Qué hay de malo con los Estados Unidos? Ah, bueno. Vamos, somos apestosos. Bueno, parece que Dios se especializa en países pequeños y desconocidos, en el fin de la tierra, algo como Israel. Todos piensan, ¿por qué Israel? Bueno, Finlandia es un país que ama a Israel. Ellos lo bendicen. Oficiales gubernamentales, cristianos aman a Israel. Y creo que debido a eso hay una conexión y un favor para el avivamiento. Yo creo que la línea divisoria entre verdaderos creyentes del Mesías y los falsos será, ¿estás del lado de Dios en referencia a los judíos e Israel? Debo decirte esto, que hay algo que es muy, muy confuso. Hablaremos sobre la gloria luego, pero David ha aprendido cómo tocar la gloria, la presencia manifestada de Dios, y todos esos milagros suceden. ¿Y por qué, si esto pasa, has dedicado los últimos 20 años de tu vida estudiando cómo opera el cuerpo en nutrición, qué comer y qué no comer, porque has perdido tu tiempo? Porque descubrí que muchas personas pueden sanar en una reunión, pero no siguen sanos. Muchas personas trabajan para Dios, viajan, ministran, y luego mueren jóvenes, incluso evangelistas de milagros. Y comienzo a darme cuenta que hay una conexión entre mantener tu sanidad y ser sanado. Y tú me dijiste cuando las personas no cuidan su cuerpo naturalmente, no tienen energía, no piensan apropiadamente, no duermen apropiadamente, tienen sobrepeso, no pueden lograr su destino. Es una muy buena razón para interesarse en nutrición. Yo quiero saber, porque verás, yo creo que todo en la tierra viene en un estado original de Dios. Y existen, aunque es el reino natural, formas sobrenaturales de restaurar la salud que nuestros ancestros tenían. No te vayas, volveremos después de estas palabras.